Se han presentado cinco casos más de extradiciones en la Corte Suprema de Justicia de los que, según el presidente de este poder del Estado, se tiene conocimientos de uno, el cual no era meritorio para ser extraditado. Uno de ellos ya fue conocido en el Pleno de la Corte y no representaba mucho riesgo y me fue asignado por el Pleno para su conocimiento. En tal sentido, he sido el primer juez natural designado por el Pleno con posterioridad a la reforma constitucional para conocer asuntos de extradición. Las acciones que continuarán para poder dar celeridad a estos procesos de extradición estarán aunadas con la parte logística brindada por los fondos de la tasa de seguridad. Lo que procede es terminar con la logística de seguridad que hemos emprendido a través de la tasa de seguridad que es quien nos proveerá de la logística necesaria para que el magistrado que vaya a conocer de una extradición sienta que está medianamente protegido tanto él como su familia ante las represalias que se puedan venir. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras manifiesta que los instrumentos legales ya existen. Lo único que queda es ponerlos en práctica sin vacilaciones. Los operadores de justicia deben llevar a cabo esta extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia y decir claramente Honduras no va a permitir que se derrame sangre de gente inocente. Si hay personas vinculadas al crimen organizado y ya la unidad de investigación lo tiene claro, que esas personas se lleven a los tribunales de justicia correspondientes. El único caso de extradición que se ha dado en el país es el del ciudadano guatemalteco Mario Ponce a quien se le ligaba con el supuesto tráfico ilegal de drogas, entre otros ilícitos. En este mes de la patria, desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la vida. Con cámara de Jorge Pérez, informó Marco Calix.